Esta semana se disputan los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tres equipos brasileños, dos argentinos, un paraguayo, un boliviano y un colombiano enfrentarán esta fase con el objetivo y el sueño de ser campeones de esta edición 2023 de la Copa Libertadores de América. Favoritos, Boca Racing juegan un partidazo, una llave donde se enfrentan los dos argentinos, gran sorpresa del Bolívar de Agapaz, de Pereira, lo que siempre puede presentar los equipos brasileños, Palmeiras, Fluminense, el Internacional puede ser importante, Olimpia contó una historia en la Copa Libertadores. Creo que hay que tener cuidado también con los equipos paraguayos, pero veamos qué nos dice un experto en Copa Libertadores, porque se ve todos los partidos y además ha trabajado en la Comebol, como Jorge Barraza. ¿Cómo se pueden presentar estos enfrentamientos de ida en esta semana y lo que puede pasar en toda la serie en realidad? Así que a continuación, Jorge Barraza analizando lo que se viene en la Copa Libertadores. El 360 de la pasión del deporte. Estos cuartos de finales de la Copa Libertadores, porque lo mencionabas, donde hemos tenido algunas sorpresas, mencionabas especialmente a Olimpia de Paraguay, tenemos equipos colombianos, como siempre la presencia de los equipos argentinos y brasileños, y Boca que se enfrenta con Racing, esto va a ser un partidazo. Sí, no, yo me anoto en los dos partidos de Boca y Racing porque van a ser, quedate bien seguro, partidos de campanillas. Y bueno, hay que ver qué es Palmeiras, es un equipo oscuro Palmeiras, un equipo no oscuro, opaco, yo diría, pero qué difícil que ganarle a Palmeiras, ¿no? Y por cuarta vez yo creo que va a estar definiendo la Copa, va a estar arriba Palmeiras. En este enfrentamiento de cuartos le toca el Pereira, que es un equipo muy modesto, que ha tenido un entusiasmo excepcional, y con ese entusiasmo clasificó. Pero no deja de ser un equipo muy, muy modesto. Yo creo que pasa Palmeiras, va a estar en semifinales y va a llegar arriba. Y del otro lado puede que llegue en Racing o Boca, ¿no? Lo veo más a Racing que a Boca, le falta juego a Boca. Pero nunca hay que descartarlo porque es muy grande Boca también, ¿no? Pero de todas maneras me gusta la Copa que estamos viendo, ¿eh? Una Copa mejorada en relación a las ediciones anteriores. Hemos visto partidos muy lindos. Y una de esas cosas llamativas o notables ha sido la actuación del Bolívar. Un Bolívar que juega bien al fútbol, tiene muy buen equipo y no es que gana porque está en la altura. El otro día sufrió dos errores gravísimos del árbitro Ortega y aún así logró reponerse y clasificar, ¿no? Pero era para que lo dejaran afuera. Hizo un gol perfectamente válido y se lo anularon por nada y le cobraron un penal en contra que no fue. Entonces, viste, son dos circunstancias. Jugando contra un equipo brasileño en Brasil, que en otro caso te dejan afuera. Y pasó. Así que... Pereira, Palmeiras, Boca Racing, Fluminense, Olimpia, Bolívar, Internacional. ¿Todos partidos cerrados? Yo creo que el menos cerrado es el de Palmeiras y Pereira, ¿no? Porque el equipo del Pereira tiene una nómina muy modesta, aunque tiene una entusiasmo, una actitud buenísima, muy buena. Pero Palmeiras es Palmeiras. Por algo de las últimas tres copas salió campeón en dos y subcampeón en una. Y ahora está ahí otra vez en cuarto. Aparte tiene un presupuesto bestial. Bestial. Porque además de lo que es Palmeiras ya como club y los ingresos genuinos que tiene, viene de ganar el torneo paulista, que le dejó, no sé si como 20 millones de dólares, la auspicia Crefisa, Crefisa, cuya dueña, la dueña de Crefisa, es la presidenta del club. Y invierte como 20 millones o 21 millones de dólares todos los años por la camiseta que dice Crefisa. Entonces, tienen un presupuesto muy alto. A nivel de clubes, el tema de la economía sí es decisivo, ¿no es cierto? Gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!